El futbolista zacatecano Benjamín Galindo fue homenajeado durante el evento denominado Los Atletas del Año celebrado en el Museo Manuel Felguérez de la capital zacatecana. La impresionante trayectoria de Galindo fue reconocida en esta gala de los atletas del deporte local en la que se rindió un homenaje a quien fuera jugador legendario de las Chivas, Santos Cruz Azul y la selección mexicana. Eres un tipazo, ejemplar, altruista, ayudaba siempre a toda la gente de los clubes en donde jugaste, siempre dispuesto a tener la mano, siempre con una sonrisa, no había nada imposible para ti, tu calidad humana está por encima de tu gran capacidad futbolística, te mando un abrazo muy fuerte. Simplemente decirte gracias por todos estos años de fútbol, por ser una gran inspiración para mí, tanto de jugador como de entrenador, por haber tenido la dicha de conocerte, y de conocer a ese gran ser humano que eres. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por este gran reconocimiento que te entregan en tu tierra. Muchas felicidades por este reconocimiento que te van a hacer en tu tierra zacatecas. No sabes lo orgulloso que me siento ser parte de tu historia, ser tu amigo, te lo mereces. La verdad, por esa gran trayectoria profesional que has llevado. Y quiero que sepas que el poder ser testigo de estos momentos me hace sentirme todavía el triple, de orgullosa. Eres un gran ser humano, eres un papá excepcional. Papi, muchas felicidades por este homenaje, lo tienes bien merecido. Muchas gracias por ser mi papá, por ser ese ejemplo inagotable de esfuerzo y de dedicación. Sabes que te amo mucho. Hola, papá, ¿cómo estás? Hago este video para felicitarte por este gran reconocimiento, más que merecido. Sabes lo orgulloso que estoy de ser tu hijo. Te amo mucho y disfrútalo. Pues muchas felicidades por este reconocimiento, por este homenaje que te hacen aquí en tu estado, en Zacatecas. Tú siempre has estado muy orgulloso de ser zacatecano. La verdad es que estamos muy contentos, tu familia, de que te hagan este tipo de reconocimientos. Él es nuestro homenajeado de hoy. Ante los mejores deportistas zacatecanos de la actualidad, demos un gran y merecido aplauso a nuestro querido maestro, Benjamín Galindo Marentes, hijo pródigo de Tierra Blanca, Zacatecas. Muy buenas noches. La verdad que me siento muy contento de haber nacido aquí en Tierra Blanca, Zacatecas. Me siento muy orgulloso de ser zacatecano y en todas las canchas que yo estuve, la verdad que lo hacía con mucho gusto, con mucha alegría. Me divertía y eso hizo que jugara muchos años. La verdad, le agradezco mucho a mi Padre Dios por tenerme aquí en la tierra. La verdad, quiero agradecer también al señor gobernador por este gran premio y que tenemos muchos zacatecanos que andan por ahí, que tienen que ser reconocidos también. Y quiero agradecer primeramente a mi esposa que ha sido parte fundamental y a mi hija que están aquí. En primero, porque tuve un infarto cerebral y gracias a Dios estoy vivo y lo que quiero es vivir y estar a su lado. Agradecer a todos los galardonados. Muchas gracias por el galardón al señor gobernador. Muchas gracias.